Buenas tardes, vamos a ver el día de hoy cómo resolver la tabla del 9 con un pequeño truco, son 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36 y 9 por 5, 45. Aquí nos vamos a detener y vamos a marcar estos números con otro color. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a invertir el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y voy a invertir en los números del otro costado, serían 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué es lo que observamos? Que solamente se cambian los números a partir del 5.